¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Y yo voy a hacer una cantera, y me quiere Ese que no es una cantera No me engaña, y yo me engaña Y la bandera, y me fruta No me quiera Y estoy reirme Y yo voy a hacer maestro ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!